Dice ella un mexicano porque los mexicanos saben que son muy alegres. Yo pienso que sí es importante tener el apoyo masculino para esas cuestioncillas que las mujeres a veces no podemos hacer. O más bien que nos da perecita porque de poder, poder se puede. Así que fue un mexicano el que le dio momentos de felicidad a esta chica. Lo único que no estoy de acuerdo es que él dice que México está en el top 5 de la diversidad gastronómica. Claro, el ritmo de vida aquí hace que la gente esté con mayor problemas de todo tipo. Emocionales, mentales. ¿Qué vamos, mijos y mijas? Que más bienvenidos a un nuevo video. Espero que la vida me los esté tratando súper bien. Oigan, quiero que me acompañen a ver la opinión de estos extranjeros, extranjeras. Hacia México lindo, México querido. Vamos a hacer un video a nivel general. Pensamientos aquí y allá. Opiniones aquí y allá. De la cultura mexicana y de los mexicanos en general. Oigan, es que ¿qué está sucediendo? Los mexicanos se andan cotizando muy bien. Así que por aquí vamos a tener unas chicas hablando de los mexicanos. De los mexicanos. Sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, ustedes ya saben la dinámica. Oigan, es muy fácil. Para que el algoritmo muestre más los videos, dejen ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. A ver, a ver. Empecemos por esta primera chica. Que me encanta su outfit. Muy luminoso, diferente y divertido. Y ella va a hablar acerca de la experiencia que tuvo con un mexicano. Así que vamos a ver cómo le fue. ¿De dónde has sido el chico que te ha dado más? Wow. Ese fue un mexicano. ¿Un mexicano? Un mexicano. Un mexicano. Me encantan los mexicanos. Bueno, ese en concreto, ¿eh? Sí. Me gustó lo que me hizo. Si ves este video, mi amor, cuando quieras repetimos, ¿eh? O sea, que mexicano. Así que fue un mexicano el que le dio momentos de felicidad a esta chica. Y ella dice, mexicano, si me estás viendo por ahí en algún lugar del mundo. Quiero repitis. Quiero volver a la misma situación. Bueno, veamos esta otra chica. Dice, quiero conocer a un mexicano. ¿De qué país te gustaría conocer al chico? Ay, de México. ¿De México? ¿Por qué de México? Ay, es que son muy lindos y son muy simpáticos. Sí, se les ve muy alegres, muy guapos. Son muy divertidos, muy mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que a mis seguidores mexicanos, si le quieren ni gana, le pueden tirar al DM, ¿no? Sí, sí, sí. A mi DM, sí, sí. Y nos vamos a... Viva Mapa, México. Viva México. Viva México. Dice ella un mexicano, porque los mexicanos saben que son muy alegres. Me gustaría poder conocer a uno. Y el chico dice, bueno, ¿dónde te escriben? ¿Dónde te contactan? Por interno. Y ya, sí, sí, escríbanme, mándenme todos los mensajitos. Pero no dice ahí. No, no dice dónde es ella. Así que esta página... Este TikTok es el de Robert Alfonso. Bueno, vamos a pasar ahora a estas mujeres. Como chingados, ¿no? ¿De dónde eres y por qué viniste a México? Bueno, yo soy de Brasil, vine de vacaciones, conocí un mexicano. Casamos y aquí vivo voy a ser cuatro años. ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Amor en México! ¡Muy bien! Yo soy de Corea, yo quería ir de vacaciones a un país donde está muy lejos de mi país. Y yo busqué el boleto y era más barato. Por eso ya estoy aquí. Por un año. Soy de Rusia y cuando aprendí español me pareció el acento mexicano más lindo. Y todavía pienso así. Y pues por eso fui a México para vivir aquí. Yo soy de Colombia y aquí está la rosa. No, del por qué vine a México y aquí... ¡Ahhh! Ya con eso les digo todo. Ahí tienen ustedes unas cuantas razones del amor y más del por qué estar en México. Bueno, aquí tenemos a Sondra. Ya habíamos visto un videito de ella por ahí. Así que le van a preguntar cuál es la mejor parte de vivir con un mexicano. ¿Cuál es la mejor parte de vivir con un mexicano? Mexicano sabe hacer todas cosas. Es un todólogo. Sí, no sé tú. Todas. Comida, arreglar cosas en la casa, limpiar, cosas con tu carro, todas cosas. Y lo que no sabemos lo aprendemos. Sí. Yo pienso que sí es importante tener el apoyo masculino para esas cuestioncillas que las mujeres a veces no podemos hacer. O más bien que nos da perecita porque de poder, poder, se puede. Pero hay que darle... Hay que reconocer que cada género tiene sus fortalezas y sus debilidades. Así que sí, yo siento que los mexicanos y los latinoamericanos en general somos muy recursivos, somos muy toderos. Eso está excelente. Bueno, ahora, ¿por qué los extranjeros aman a México? ¿Por qué? Top 5 de cosas que más te gustan de México. El picante, eso es, el picante es una cosa que, nada, te vuela la tapa y lo sé eso. Mezcal. Cultura. La comida. La comida para mí está en el top 3 a nivel mundial. Por la cantidad y la variedad de eso, de culturas. Un azteca con un mexica con un tlaxcalteca con un yucateco. O sea, esa mezcla cultural hizo que la comida sea una locura. Y un quinto, la gente. La gente en México es, nada, fuera de serie. Está completamente cierto todo lo que él dice. Lo único que no estoy de acuerdo es que él dice que México está en el top 5 de la diversidad gastronómica. Y no, 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 no es cierto. Estoy segura de que está en un número mucho más arriba por toda esta complejidad historia gastronómica también. Y por último, para complementar, esta es una chica mexicano-americana. Así que creo que también es importante contrastar la vida allá y acá. Porque a veces se tiende a pensar que solo por tener descendencia mexicana ya se tiene que ser mexicano. Pero como les dicen a ellos, no son de allá ni de acá. Entonces creo que es importante cómo contrastar. Cosas que amo de México que Estados Unidos no tiene. Yo soy border child ni de aquí ni de allá. Yo nací en Estados Unidos y siempre he estado aquí en la escuela. Aquí radico en Estados Unidos. Pero mis papás tienen una casa en Tijuana y la mayor del tiempo me encanta estar en Tijuana y en México en general. Porque México, chef's kiss. En primer lugar, la comida. O sea, no, en Estados Unidos, claro que no le gana la comida mexicana. El sazón que tiene. Siempre hay unos tacos abiertos a todas horas. Las tortillas riquísimas, las tortillas hechas a mano. O sea, en todas partes de México tiene su platillo auténtico. Creo que eso es algo súper importante. Que pudieran existir tacos fresquitos, deliciosos a toda hora. Ay, qué rico. Que no se le antoje a las 12 o a la 1 de la mañana, a la hora que sea. Después de la peda, después de la farra y decir, vámonos por unos tacos. En Estados Unidos su comida es bien aburrida y fattening. Y la verdad que México gana el primer premio de comida para mí. En segundo lugar, la cultura, la gente es más genuina, más amable. No sé, es como que family oriented. No sé decirlo en español. Como está más orientada a la familia y a las, como, como a los valores de tener una familia y estar unida. Y en Estados Unidos, pura madre que tiene eso. Son bien raros, son bien fríos. Y no tienen como sazón, no tienen, vaya. Tercer lugar, la, obviamente el idioma, el idioma español es muy romántico. Es más fluido, es más como tranquilo. Es más como que, también sacas más cura en español. O sea, en inglés es como que dices, dude. Y no sé, como que no dicen, no tienen no mames. No tienen como formas de expresarse más aliviana. No le ponen el sazón en el inglés. Esto lo he escuchado de varias personas que son bilingües y dicen, no, es que me encuentro más divertido hablar en español que en inglés. Yo en mi caso voy a decir que yo llegué acá ya siendo muy grande, entonces como que no aplica. No aplica eso, eso aplica más para las personas que crecieron con los dos idiomas. Obviamente para mí siempre va a ser más fácil y más cómodo hablar en español, que es mi primer lenguaje. Bueno, mi primera lengua, pero también me parece interesante poder aprender un segundo idioma. Y en este caso, pues, es el inglés. Nada, a mí me dicen que soy bien fría en inglés porque no sé cómo expresarme en inglés. O sea, dicen como que, oh my God, no te, sí, como que, gente me tiene miedo cuando hablo inglés. O sea, cuarto lugar, o no sé, me encanta que cuando vas a la gasolinera, siendo un tercer mundo, te ponen la gasolina. O sea, que siempre hay alguien ahí ayudándote, poniéndote gasolina y así limpiándote tus vidrios y todo eso. Me encanta eso, la verdad. Y no puedo creer que Estados Unidos no tiene eso, siendo un primer mundo. O sea, hello. Quinto lugar. Pues, bueno, yo debo decir algo. Si he ido a estaciones de gasolina o gasolinerías, en Colombia le decimos bombas, no me pregunten por qué. Pero, o sea, a esas estaciones de gasolinería en Colombia se le dicen bombas, no sé por qué. Pero, eh, siento que aquí, por lo menos en Nueva York, en Nueva Jersey, no es tan común que estén vacías. O sea, que sea de autoservicio, eso no es muy común. Entonces, sí lo he tenido que vivir. De hecho, de las pocas veces que tuve que vivir que estuviera vacío, pues le eché diésel a la camioneta, al carro. No era, así era la camioneta. En vez de gasolina, era una Toyota. Y todavía, por ahí ha andado. Funciona. Ay, son cosas que solo me pasan a mí. Yo hice el video y les mostré, ¿se acuerdan? Que justo iba para Washington. Y después les mostré la grúa. No, pete nada. En este lugar, la verdad, eso de tipping culture, de dejar propina en Estados Unidos, me choca. Me choca porque yo estoy en una carrera súper difícil, o sea, soy científica. Y no puedo creer que en Estados Unidos le paguen hasta mejor a un mesero en un como un restaurante súper fancy, como de carísimo, de que a lo mejor gana más que yo. Y es como que eso no se vale. Y en México es como que cualquier persona puede ser mesero, la verdad. Cualquier persona y es como que, o sea, en México no tienes que dejar, si dejas propina, o sea, de que sí está bien dejar propina, pero no es como exageradamente de que todo un platillo. Y se me hace cool que en México no es como que, no es necesario hacer eso. Y es como que la gente entiende que apenas si puedes como pagar la comida. Y es como que México muy bien. Sexto lugar, la verdad, que México tiene mi corazón, todos lados que yo he ido de México se me hacen tan hermosos, las playas, la comida, o sea, todo me encanta de México. Tiene las playas más bonitas que yo he ido y obviamente también muy buena, muy buen clima en todas partes, no sé. Y barato, pues para mí, no sé, para los mexicanos obviamente el gobierno no es el mejor, pero México te amo y eres más cool que Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la gente toda está deprimida y tiene first world problems bien pendejoso. Bye, los quiero. Claro, el ritmo de vida aquí hace que la gente esté con mayor problemas de todo tipo, emocionales, mentales, de crisis existenciales, el clima no ayuda, son seis meses de invierno, entonces sales en las mañanas. La digo porque me pasa a mí, la digo porque me pasa a mí. Pero sí sé a lo que a ella se refiere, ahorita donde ya está hay sol, pero dependiendo de la ciudad en la que uno esté ubicado, puede salir de uno ahí. Oscuro, nublado, lluvia, frío. Uno de verdad quisiera no quejarse y tener una actitud linda, pero es como que cada mañana sales y está peor. Y son seis meses, entonces literalmente la mitad del año en ese clima. Es duro la verdad acoplarse, pero yo a veces trato de no pensar mucho en ese tema como para no, no, que no se me haga más difícil de lo que ya es. Yo digo como que, ah, estoy ahí como ignorando el tema, pero ay, yo sé que sí, igual y si siente el frío, igual y si está súper oscuro. Me encanta el español de ella, eh, tiene muy buen español para haber sido, como les dicen por ahí, el white mexican. Estos mexicanos también creo que tienen otro nombre, como es que les dicen. A los que están en el borde, ellos tienen un nombre, ay, ay, ¿cholos? Sí, si no estoy mal, ¿no o no? No me acuerdo. Déjenmelos ahí en los comentarios porque yo sé que tienen un nombre especial. Ay, ya me acordé, se me iluminó. Chicanos, chicanos. Así se les dice a estos méxico-americanos que están por allá en el borde. Así que, nada, me gusta mucho conocer de estos contrastes y ver cómo se resalta la cultura mexicana, no sólo por su gastronomía, por su riqueza cultural, sino también por su gente, por los hermosos lugares que tiene. Y bueno, pues continuaremos en esta exploración. Como se dan cuenta cada día, hay más gente que se une y que quiere aprender y conocer más de la cultura mexicana y de los mexicanos, que también se están cotizando un montón. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Dejen este like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos, nos fuimos. Chao.